Ahora sí, como dicen por ahí, Ninel, ¡agua! ¡Se te juntaron todos los ex! Juan Cepeda, ex marido de la cantante, quien fue privado de su libertad hace un tiempo durante varios meses, aseguró en una entrevista para el programa Chisme No Like que Larry Ramos es solamente un afectado más de las decisiones que toma Ninel Conde, dando a entender que todas las relaciones que tiene Ninel terminan mal. De acuerdo con Juan Cepeda, Ninel Conde no es una niña chiquita, es una señora de casi 50 años que sabe perfectamente lo que firma y lo que hace contra cada una de sus exparejas. Y yo creo que sus intenciones siempre son las mismas, ¿no? Con todos los actores de la película. Juan Cepeda aseguró que mucho más allá de todos los asuntos legales que actualmente tiene Larry Ramos, el colombiano nada más es un afectado más de la actriz y cantante. Juan dijo que efectivamente él no es juez y que no conoce a fondo el tema de Larry, pero que a final de cuentas, todos y cada uno de los hombres que han pasado por la vida de Ninel han caído en sus redes en ese modus operandi que le aplica a cada uno de ellos. A final de cuentas acaba quitándole dinero a todo mundo y acabando mal. Por supuesto que Javier Seriani y Elisa Beristain no se iban a quedar con las ganas, así que le preguntaron a Juan Cepeda que cómo era su relación con las otras exparejas de Ninel. Sin ningún contratiempo, Juan respondió diciendo que con Giovanni se llevaba súper bien, que con José Manuel Figueroa excelentemente bien, al igual que con Ari Tej. Él hizo hincapié en que no tenía dificultades con ninguno de ellos. Y obviamente para este momento ya se nos movió el tapete. Que no supuestamente él llegó a las instalaciones de la policía, por lo que dijo e hizo Giovanni Medina. Como si le estuviera platicando a cualquier persona, Juan aseguró que esto no era cierto. Él mencionó que no terminó en ningún lado, debido a las acciones del señor Medina, mencionando lo siguiente. Fue a los juzgados y ratificó y causó el daño tremendo a mi familia y a mi persona, fue la señora Conde. A la mitad de esta entrevista, Juan aseguró que todo lo que está viviendo actualmente Ninel Conde es un circo de risas. Que de hecho ella sí tenía conocimiento de todos y cada uno de los negocios de Larry Ramos. Pero como ella en su momento tuvo un buen beneficio económico, se mantuvo aladito de su chiquito hermoso Larry Ramos. Pero ahorita, como ella ya no lo va a tener, y que se dio cuenta a qué magnitud llegó el caso, se está manteniendo al margen, diciéndole a todo el mundo que ellos dos no están casados legalmente. Juan incluso dijo que Ninel, al no ser esposa de Larry Ramos, las cosas sí que se le van a complicar. Ella al recibir recursos de procedencia y lixita, aquí es donde se le viene a complicar todo también. Él mencionó que ahora los tribunales de México tienen todo el derecho de decirle a Ninel Conde, ¿Sabes qué? Ahora sí no te permitimos estar cerca de tu hijo. Estás relacionada con una persona que ya fue detenida por el FBI, que está haciendo negocios, que ya fueron notificados a la autoridad. Aunque Ninel Conde y Larry Ramos no sean esposos por la vía legal, todo el mundo ya relaciona a Larry con Ninel y a Ninel con Larry. Por lo tanto... Aquí es donde se le viene a complicar todo también, porque ella es cómplice de un criminal. Siendo bastante directo, el ex esposo de Ninel Conde, dijo que a la también cantante jamás le dejaría encargado, ni al perro de la casa. Porque yo no le dejaría encargado ni a una mascota a esa señora. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Gracias.